Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto Yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es Splendermanía 3D, segundo vídeo de Iker MDM Hopi Concretamente es el vídeo en el cual vamos a tratar de crear un esqueleto a lo que es el objeto que habíamos el robotijo, que habíamos definido ayer Así que lo que vamos a hacer, o en el vídeo anterior, así que lo que vamos a hacer es irnos a la pantalla completa a ver si está, si eso va a ir a un pantallado de Blender para saber que estábamos ahí disponiéndolo y este es el robotijo que teníamos, ahí tenéis el Iker Robo La verdad es que bastante interesante, ¿no? Bueno, pues vayamos allá, vayamos allá porque hay que comentar algunas cosillas, ¿vale? Por ejemplo, nosotros lo primero que vamos a necesitar es tenerlo desde aquí, desde el frontal Ahí lo tenemos y es innecesario saber que, bueno, vamos a utilizar lo que es armaduras, ¿no? Para la armadura y todo eso vamos a utilizar huesos Sí, huesos, huesos, como suena Si nosotros vamos al Edit, nos iríamos a Preferencias Como podéis ver, vamos a ver solamente los activos, solamente, ¿vale? Y vamos a ver que tenemos activos este Hay que buscar el BOM, Selection Set La selección, el set de selecciones Y tiene que estar activo, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos activo, vamos a ver que si yo le pulso Bueno, antes de nada, para no cargarme esto que tengo aquí Yo creo que sería recomendable coger y guardarlo con otro nombre, ¿no? Save Has Y le vamos a decir y tal Articulado, ¿no? Vamos a pinchar aquí Y articulado Bien Ya lo tenemos, salvar como Y ya estamos trabajando con el articulado ahí arriba Bueno, pues vamos a pulsar Estando en el Object Mode Vale, pulsamos el Alt A Y vais a ver que directamente el Alt A Me ha debido de poner un hueso, ¿no? No, no ha puesto nada Ahora sí Justamente cuando estamos aquí Tenemos que darle a Armadura ¿Vale? Armature Y justamente aquí Ya tenemos nuestro hueso, ¿vale? Lo que pasa es que no lo vemos, ¿vale? Para ello nos vamos a venir justamente aquí Y le vamos a decir en el View Que queremos ver in Front ¿Vale? Con el in Front lo que hace es que siempre lo vamos a tener en el frente Siempre vamos a poder ver ese huevo Ese huevo, digo Ese hueso que tenemos ahí, ¿vale? Bueno, pues vamos a venirnos para acá Y lo que vamos a hacer es directamente Lo voy a desplazar Con el Go En el Z Lo voy a desplazar más o menos A la zona media, ¿vale? Es decir, un poquito ahí Ahí estaría Y ahora con la... Me voy a venir justamente a... Creo que sería en el... Sí, con el S Es que sí Con el S Vamos a ponerlo del tamaño del cuerpo Más o menos por ahí ¿Vale? Ahora ya tenemos ese pedazo de hueso Que... Que... Es impresionante, ¿no? Vaya hueso que tenemos ahí Y... Muy importante Ahora nos vamos a ir al Edit Mod Porque tenemos que hacerle algunas modificaciones Ya estamos en el Edit Mod Como podéis ver Vamos a situarnos en el frontal Vamos a pinchar en el hueso Y le decimos botón de la derecha Subdividir Por omisión me da dos Pero yo quiero tres Así que pincho En esta parte de aquí Y le digo que quiero tres O sea, dos subdivisiones Tres huesos ¿Vale? Damos a... Enter No, aquí le he puesto tres No quiero tres Quiero dos ¿Vale? Y ya el DOM Tenemos ahí justamente esos huesos ¿Vale? Ahora voy a trazar lo que es la cadera ¿Vale? La cadera y los brazos ¿Vale? Para empezar Vamos a empezar por los brazos Los brazos vamos a pinchar En este hueso de aquí Creo que debería de ir un poquito más hacia abajo Go En la Z Y lo bajamos un poquito ¿Vale? Ahí lo tenemos ¿Vale? Perfecto Y ahora desde aquí voy a trazar Pinchando en ese circulito Le voy a dar a la E de excluir Y excluyo un hueso que venga justamente hasta ahí ¿Vale? Más o menos Otro hueso Excluir Otro hueso que va a venir justamente hasta ahí ¿Vale? Más o menos ahí Más o menos ahí Y otro hueso que va a venir justamente hasta la muñeca Aunque debería de situarme porque esto tiene dos pinzas ¿Vale? Así que voy a venir justamente Vamos a moverlo un poquito Go Que venga justamente hasta aquí ¿Vale? Y desde el 7 Desde arriba Lo voy a desplazar Go Subirlo un poquito Que esté más o menos a la mitad de aquí Y le digo excluir Voy a excluir uno para esta pinza ¿Vale? Y vuelvo a pinchar aquí Y le digo excluir Y le voy a poner uno que venga justamente hasta aquí ¿Vale? De esa manera y todo eso voy a controlar esas pinzas Para poder moverlas ¿Vale? Una vez que ya estoy justamente desde aquí Voy a pinchar en este para generar lo que es la cadera ¿No? Aunque debería de... Sí Yo creo que sí Vamos a excluir Excluir Y vamos a poner uno que sería más o menos la cadera Que sería por aquí Pero claro Lógicamente yo no quiero que la cadera empiece desde ahí ¿No? Yo quiero que empiece un poco más arriba Así que le voy a decir un go ¿Vale? Y pinchando Fijaros que estoy pinchando justamente en esta parte de aquí ¿Vale? Voy a ponerlo más o menos que la cadera empieza por aquí Y esta parte de aquí le voy a decir que go Para que se venga justamente ahí ¿Vale? Más o menos ahí donde empieza la pierna Bien Vamos a venirnos aquí Ya tenemos una parte del esqueleto bastante interesante Ahora voy a pinchar Estoy en ese huesecito En ese circulito ¿Vale? Voy a pinchar en el circulito Y le voy a decir excluir Excluir Y voy a excluir uno que venga justamente hasta ahí Más o menos Yo creo que sería hasta ahí Sí, más o menos al centro Que sería esa parte de aquí ¿Vale? Bien Lo mismo botón de la derecha Y le digo subdividir Entonces le voy a decir que me lo subdivida en dos partes Pero ahí ha habido un error ¿No? Ha habido un pequeño error Control-Z, Z, Z, Z Bien Tenemos que excluir un hueso que vaya desde ahí Excluir Y nos lo llevamos justamente hasta ahí Pero ahora para poderle hacer el subdividir Me tengo que situar más o menos Yo creo que ahí Me voy a situar en el Edit Mode ¿Vale? No, estoy en el Edit Mode Hay que pinchar en el hueso ¿Vale? Solamente en el hueso Y le digo Que quiero botón de la derecha Subdividir Ahora ya está subdividido Ya si quiero lo que puedo hacer es directamente Go Lo muevo un poquito Para que tenga más o menos esa Esa forma ¿Vale? Y ahora desde la derecha Empiezo a ajustar más o menos Todos los huesos Hacia donde yo quiero Por ejemplo la rodilla Vendría más o menos por aquí Aquí vendría lo que es un El Go Vendría por aquí Donde se va a mover el pie Digamos que esto sería el centro de rotación De ese elemento ¿Vale? Y le digo excluir Para excluir lo que es la parte del pie ¿Vale? Ahí lo tengo Ahora también con esto voy a jugar Con el Go Lo voy a poner un poquito por aquí ¿Vale? Para que se vaya moviendo por ahí Y este de aquí Sí, ese de ahí se quedaría ahí A ver lo del cuello El hueso del cuello El hueso del cuello estaba bien puesto Y el de la cabeza también ¿Vale? Vale, perfecto Me gusta Así que lo que voy a hacer es Directamente Desde aquí Vamos a Tenemos que coger Y tenemos que Que Para no trabajar El doble Le vamos a seleccionar Los nombres de cada uno de ellos Por ejemplo Este Le digo botón de la derecha Y le digo Names Y autonome Left Right Porque lo que vamos a hacer Es simetrizar todo esto Para que me lo construya aquí Y me coincida perfectamente Así que Hueso a hueso Botón de la derecha Names Autonome Left Right Botón de la derecha Names Y autoreth Para que os hagáis una idea Yo puedo pinchar aquí En names Y me va diciendo Los nombres de cada hueso Como podéis ver Este otro No sé si voy a poder verlo Sí, ahí está Ese hueso que tengo justamente ahí Me lo pone así Este de aquí es el bone Si yo pincho Le doy botón de la derecha Nombres Y autoreth Ya me lo señala Como punto L Pincho aquí Botón de la derecha Le digo Nombrar Vale Autonome Ahí lo tengo Justamente ahí Ahora vamos con el de la cadera Y todos los demás Vamos a pinchar en este Botón de la derecha Autonome Left Right Aquí lo mismo Autonome Left Right Aquí Autonome Left Right Y aquí Autonome Name Left Ya los tengo todos Ahora Situado aquí voy a señalar cada uno de ellos Tengo que señalar en el primero Voy a pinchar fuera Pincho en este Con el shift pulsado para seleccionar el resto Voy seleccionando Esto voy a tener que hacer así Para que también Me permita seleccionar este y este Vale Voy al uno Y voy a seleccionar lo mismo con el de las caderas Este 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 Y este Como podéis ver estas son las partes que quiero simetrizar Vale Así que lo que hago una vez que están todos seleccionados Botón de la derecha Y simetrizar Que está justamente aquí Veis que me lo ha generado de nuevo Justamente todos esos huesos Ahí De nuevo Y coincide también esta parte de aquí Vale Es bastante interesante Vale pues muy bien Ya lo tenemos casi 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 Bien Ahora lo que tengo que hacer es volver al object mode Hay un problema Y es que nosotros tenemos aquí Un Digamos un Un texto Vale Entonces De momento Este texto Va a funcionar Pero necesitamos Algo que venga desde aquí Ese hueso de ahí Lo voy a duplicar Vale Botón de la derecha Y hay uno que es duplicate Y lo voy a llevar justamente aquí Y escalarlo Yo creo que sí Y escalarlo directamente para este elemento Vale Para el texto Así que voy a pinchar aquí Voy a escalarlo A ver si somos capaces Escalar un poquito más Voy a moverlo Con el go Más o menos ahí A ver en el 3 Go Que esto que es el elemento que tenemos ahí Vale Veis que se va a mover en cuanto a esta parte de aquí Y yo creo que ya estaría todo bien Vale Bien Si yo pincho el esqueleto Yo me vengo aquí Tabulador Ya tengo el esqueleto marcado Vale Bien ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Es la parte Digamos que una de las partes más interesantes Vale Lo que vamos a hacer es directamente Vamos a seleccionar lo que es el personaje Selecciono Voy a quitar los nombres Porque si no me voy a liar Selecciono lo que es el personaje que he modelado Selecciono lo que es Esto también El texto Y por último selecciono El esqueleto Le digo control P Y aquí le digo Que lo deforme Con Los pesos automáticos Vale Y ya lo tendríamos Ya está seleccionado Ya está preparado Vale Voy a pinchar fuera Voy a seleccionar el esqueleto Y vais a ver que directamente Ahora Cuando yo me venga Aquí Con el esqueleto Presionado Pulsado Yo podría decirle que quiero Por ejemplo Quitar el in front Vale Y yo creo que no voy a poder quitar el in front Vale Sino que voy a dejar eso ahí puesto Y vais a ver como directamente Si yo me vengo al post mod Que es el modo de pose Si yo cojo este De aquí Por ejemplo Y le digo Que desde aquí Desde el 3 Le digo que Quiero rotar Vais a ver que me rota Uy 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 Vale Vale Estupendo Vale Lo único que no me mueve Es el texto Pero tiene una Una fácil explicación Bueno Lo tenemos ahí Bien Ahora a continuación Vamos a ver Cómo moveríamos Esto Si yo le dijera Desde el 1 Le dijera que quiero Rotar Yo podría rotarlo Para arriba Vale Este de aquí Lo podría Rotar Para arriba Muy bien Podría decirle Que quiero Vamos a Aprendernos aquí Y justamente Que hueso Vamos a utilizar Mira El de la cabeza El de la cabeza Podría decirle Que quiero Rotar En cuanto a la X Veis que se me Rota Perfectamente Vale Incluso La pierna Yo puedo decirle Que esta Rotar Para arriba Lo que no sé Si la habrá Rotado bien Mira Si Lo que pasa Que lo va a Rotar En cuanto a Control Z Lo va a Rotar Yo quiero Rotarlo Hacia allá Entonces tengo Que rotar En cuanto a La X Vale Y ves que Nos rota Para allá Este de aquí Rotar En cuanto a Tengo que Tengo que tener cuidado Que tiene que estar Desde aquí Y digo Rotar Por ejemplo Este de aquí Lo puedo Rotar En cuanto a La X Este de aquí Rotar En cuanto a La X Este de aquí Lo voy a Rotar Un poquito Hacia arriba Rotar En cuanto a La X Este de aquí Estando Desde ahí Le puedo Decir Que lo Rote Rotar En cuanto A la X No me Deja Rotar En cuanto A la X Incluso Este de Decirle Que quiero Rotarlo En cuanto A la X Y vais Viendo Que Plas Plas Funciona Perfectamente Vale Incluso Este hueso De aquí Le puedo Decir Que lo Rote Lo puedo Rotar Hacia allá Hacia abajo O en cuanto A la X Ah Que has He hecho He puesto Un escalado Vale Bien Rotar En cuanto A la X Lo puedo Rotar También En cuanto A la Y Rotar En cuanto A la Y Para que Vaya Bajando Y este Rotar En cuanto A la Z Para que Vaya Hacia adelante O hacia adelante Paz Paz Vale Para que Le dé Una leche Paz Paz Bueno Estamos Viendo Que Directamente Ya Tenemos El Personaje Perfectamente Preparado Para la vida Moderna Y para Poder Animarlo Vale De una Manera Bastante Bastante Crucial Lo Vamos A dejar Tal Como Estaba Y ahí Lo Tenemos Pues nada Muchísimas Gracias Y eso Ha sido Todo Nos Vemos Hasta La Vista